bienvenidos princesos y princesas a la misión número 10 vamos a jugar con dante y estamos de rojo así que estaba pensando y qué tal si corto por aquí bueno hacemos una más probablemente ésta sea la última en mi día ustedes probablemente estén viendo cada misión un día diferente pero yo juegué la misión 8 9 y 10 que tenemos ahora en el mismo día así que vamos a ver qué tenemos o sólo podemos comprar objetos por ahora pero si vamos a comprar cosas de antes si vamos perdón habían unos objetos en un objeto pero es bueno supongo que sean la espada las pistolas y boni ivory el tipo de rete sí para que cabe dar más rápidamente o si bien bien a eso el puño que tenemos en el puño ah bien mmm podemos ir? supongo que no podemos ir por el tren what? enserio? tenemos a what? nos cubrimos? supongo que se disparan más poderosos que los otros tenemos los parries y y tenemos a beowulf? en serio? este es beowulf? el beowulf o o de Mi estilo favorito es el Drixier, eh. No, el Swordsmaster. Porque tiene un disparo. Además no dispara con... No dispara con Ivory o Ebony, no sé cuál es cuál. ¡Ah, sí! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, man! Sí, sí, los estilos. Ya los estábamos probando. ¡Ya los estábamos probando, hombre! ¡Eh! ¡Oh, sí, los estábamos probando! ¡Eh, hey, hey! ¡No me termines ahí! ¡No me termines ahí! Pero bueno, supongo que... Hay muchos personajes de Capcom que se parecen a Tom Cruise. No sé, de pronto estoy exagerando un poco. Pero, a ver, tenemos a Dante, sobre todo lo digo por el peinado y, bueno, la mandíbula, no sé. Corríganme ustedes si parece muy loca mi teoría. ¡Oh, no me termines ahí. Nos faltan habilidades. ¡Oh! 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 lo ridículo como me falta de este movimiento en la vestida es como me falta para cortar las distancias como ah no te me mueras o si si no no quería terminar con un disparito pero bueno será cuestión de acostumbrarse también un poco a dante supongo que no tenemos el acelerón tampoco con dante no tenemos el acelerón pero bueno se supone que no lo deberíamos tener tampoco porque es la primera misión que jugamos con él y no nos han dado la oportunidad hasta ahora a ver no nos va a dar para comprar todo lo que queremos obviamente pero supongo que velocidad y luego con rebelión stingers sí 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 balro se llama pero algo algo me dice que ésta no es la habilidad que queremos de que no es no es la habilidad que no es la habilidad que no es la habilidad que no es el pecado que se empiecen a usar las patadas sí 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 no lo inglés ¿Pero y esta música? Bantam Revenge Flight Dragon Sí, a parecer por ahora no está Pero bueno, supongo que Que ya aparecerá Qué lástima que solamente ahí, eh Lo mantienes un segundito en el aire Y pone Ivory o Disparo Cargado Bien, sí, pero ¿Saben qué? El Disparo Cargado lo hace Mucho más útil con Nero que con él Charge Shell Yo tengo un brazo derecho brillo y con más intensidad Ah, es con la escopeta, ¿saben qué? La escopeta no me llama mucho Eh, Trickster Mira, si vamos a mejorar alguno va a ser Style Eh, Swordmaster, aprende técnicas de Swordmaster nivel 2, en Rebellion Shredder y con Balrog Rising Dragon Esa, bueno, al menos suena muy bien Vamos a ver si Es lo que pienso yo Eh, ¿Fly Dragon era? Ignition Rolling Blaze A ver, igual con Sí, 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 con Rebellion O sea que hay que comprar En... En la parte de las... De los estilos de lucha Hay que comp... Hay que desbloquear Hay que gastar orbes de oro Para desbloquear esto Millions Tab Tenemos uno parecido, ¿eh? Lo que es este claro Se activa al final del Stinger Y podemos comprar el Stinger 2 Que raro que no precie el Stinger 3 Y ya tenemos el Millions Tab Eh... Royal Guard Gunslinger Surmaster Y en Trickster que hace Flipper y Mustang No sé En el Devil May Cry 3 lo usaba a Trickster Porque me permitía esquivar mucho Y la primera vez que me lo pasé Eh... Lo necesité muchísimo Habilidades Velocidad Las tenemos comprada Podemos comprar Trigger Heart Con Devil Trigger Activo El Indicador de T se agotará A una velocidad menor Eh... Supongo que Provocación X La Provocación X De 3 Millones ¿Valdrá para todos? Ah, claro Porque podemos tener más armas Pero no la vamos a tener Por el momento Eh... Compramos Fly Dragon ¿Cómo se hace? Eh... Hacia adelante Cierto que vuela Cierto que vuela Está dando en el suelo Y este es tras ejecutar Gibby Jolt ¿Y cuál es Gibby Jolt? ¿Cuál es Gibby Jolt? No vamos a comprar una habilidad Si no tenemos Gibby Jolt Ok Vantan Revenge Izquierda o derecha Durante Walter Muff Pulsa Y O Triángulo Fly Dragon Pero Fly Dragon Pero Fly Dragon es cuando Eh... Hagamos Heavy Jolt Mmm... Rolling Blaze Sal... ¿Gener una onda expansiva Que daña enemigos cercanos? Eh... ¿Dónde? Ah, pero es como un salto Es como un... ¿Table Hopper? Activa 10 Counts en modo golpe O Hitlap en modo patada Pero es que yo quiero el modo patada Quiero, lo quiero, lo quiero Pero bueno Parece que con lo que hemos comprado Nos podemos arreglar un poco Y si guardamos Mejor No, no quería llegar al jefe así Supongo que un jefe Caos Portador de la discordia Que Dios Ok Wow, wow Ah, que no tenemos el salto tampoco Si, sabía que iban a salir ¿Dónde estás? Oh Te me fuiste Oh, oh, oh Bien, podemos ahorrar Millions stabs Supongo Es que es todo tan fluido Todo tan fluido Que Se te hace como que Lento sos tú Ah, bien Por acá acabamos de ir Oye, que también está tentador Volver ahí A hacer alguna comprita más Pero nada Vamos a aguantarnos Ah, sí, 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 sí Rebellion Esa es la espada que tenemos ¿Qué, qué, qué? ¿Esto se va a cerrar? No Oh, miren Contra ustedes sí, eh Utilizo la escopeta Que tiene que ser algo Más contundente Supongo Muy bien Muy bien Al menos desapareció uno de ustedes El doble salto El doble salto Como se extraña Como se extraña Como se extraña Es que todo esto Invita muchísimo A jugar Tiene que ser algo No se extraña, ¿no? No se extraña terminar, un combate. Ajá, that's it. Hombre, estoy aburrido. A ver, pero si me pueden ir ahí, me puede perder lo que hay acá. Aunque, sí, ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí. Crazy. Okay, okay, okay. Creo que comprendo. Sí, sí, sí. Logré cambiar el estilo de pelea a piernas. Te me fuiste, te me fuiste. ¿Por qué me olvidé de que te ibas? Que hay cierto tiempo ahí para tenerte. Bien, 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 bien. Las posibilidades son infinitas. Cambiando entre armas, cambiando entre estilos, cambiando entre puños y patadas. Claro que. ¿Por qué me tiré la or menoslike esta dada? ¿Por qué me tiré la mandala? Yabear. Perdón. Buenas tardes. Encerramos ponernos. no quería hacer esto y estaba en pleno ataque ese si te lo perdono porque me agarraste por la espalda no 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 oh yeah man yeah that's it mmm si me golpearon varias veces no llegue a los 3000 puntos a ver parece que por no ir a estas puertas me estaría perdiendo algo porque parece que avanzo por el otro lado mmm ok las puertas estas son las que tienen los premios ya bado bado muy bien no voy a volver atrás no están supongo no serán tan importantes las ok los orbes obviamente son la moneda del juego pero meh ya tu sabes no nos vamos a desesperar por el naz ya están están aquí estas mujeres funcionan rápido bien que hay ahí uu cuidado cuidado que están estos ya no tienes escudo mira esos movimientos no te me vayas no 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 ok me rompes la guardia la transformación cambia con el estilo de lucha si no me equivoco ahora no lo voy a hacer no es outstanding supongo outstanding es con o a ver si no me equivoco si la transformación cambia dependiendo del estilo de lucha que tengas lo cual es un poco absurdo pero bueno me encantaba como cambiaban la transformación en el Devil May Cry 3 si no recuerdo mal es la primera vez hablando desde el punto de vista de la historia que Dante se transforma hellbat fuego purificador igual explotas cerca mío si me imaginé y no me convenia que explotaras cerca mío hey puedes hacer lo mejor que eso hoy le rompí la guardia no te vas a ir termino con un cortecito de morondanga pero bueno está bien está bien está bien llegamos a los 3000 puntos que es el promedio oh estás abierto eso está bien eso está bien eso está bien ok ah será una misión no que tenemos esto tenemos aquí ok apunta a su punto débil y eliminalo con una sola bala obviamente hay que esperar algún momento puntual supongo no debe ser en cualquier momento y por lo que veíamos en la miniatura era un hay que usar las pistolas si definitivamente hay que prestar atención apunta a su punto débil será que tiene varios puntos a los cuales disparar ¿cuándo? me vas a dar la señal ok a ver pero capaz que hay que debilitarlo y ahí terminarlo con un hay que debilitarlo con la espada o con los puños no no se puede disparar en cualquier momento en la miniatura se ve como que quedaría rojo en algún momento un momento igual hay que cambiar hay que cambiar a gunslinger no veo no veo nada rojo y se van eh no entiendo no entiendo apunta a su punto débil y eliminalo con una sola bala será será justo después de que nos ataque no se no se no se ah es justo cuando sale creo que eso le dolió al menos eh no se cuando me informe supongo de que es lo que hay que hacer en esta misión es lo que tienen las misiones a ver si si al menos te dieran una pista pero podríamos haber dejado algo ahí arriba pero no creo que lo lo más relevante que fue lo que me sorprendió hoy ah igual eso es sorprendente ah esto fue jajajaj no 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 romper estas cosas. ¡No me mates! Habrá que ir por acá, supongo. O por ahí arriba a la izquierda. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Que ahí no saltaste? ¿Qué pasó? Ok, parece que no se puede subir. ¿O igual sí? ¿Ah? ¿O igual sí? ¡Qué extraño que no haya más de estos! ¡Ay! ¡No tenemos doble salto! ¡Me olvido! Con Dante no tenemos doble salto, por lo menos por el momento. ¡Ups! ¡Bien! ¡No! Creo que no se puede ir por ahí. Sección de plataformas, damas y caballeros. Toca sección de plataformas. No dejamos nada por aquí abajo. No. ¡Eh! ¡No! ¡No se me bajen! ¡No se me bajen! Podríamos haber dejado algo ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegamos con la patada! ¡Increíble! ¡Increíble! La gema dorada que perdimos. No recuerdo si en este capítulo... No, en este capítulo... No. En el anterior. No, ni siquiera en el anterior. En el 8. Porque... En el 9 jugamos con V y no perdimos. Fue con... Fue con... Con Nero. Obviamente aquí hay pelea. ¡Hay pelea! Uy, me tocó. Me tocó. A lo que me refiero cuando... Digo que hay... Que se ve demasiado bien el juego y no sabes... Cuando es que... Tienes que tomar... No sé, decisiones como... Defenderte, dejar de bloquear y pasar al ataque, etcétera, etcétera. ¡Exacto! Es porque se ve demasiado bien el juego y los... Efectos... Que te indican... Los cambios a hacer o que te acaban de bloquear, etcétera, etcétera. ¡Ey, ey, ey! Es que hay tanto efecto de partículas, de chispas, etcétera, que... Cuando es tal que tienes que ver, el que te indica... ¡Ey, toma! Haz un cambio en tu estrategia. No lo percibes. Por ejemplo, que se rompa un escudo. Está tan bien animado. Tan bien integrado que... Dice... Ok, tengo que prestar atención a eso. Obviamente. ¡Guau! Tenías que estar tú. ¡Guau, guau, guau, guau! Ok. ¡Uy, sí! ¡No paras! Ni hablar de las ventajas de usar el Devil Trigger, que es resistir más ciertos golpes que no te... Que no te desequilibren. ¡Hombre! ¡Estoy aburrido! ¡Pues yo no! ¡Pues yo no! ¡Te manejas de maravilla, Dante! ¡No! ¡No puedo aburrirme! Doble salto, doble salto, doble salto, doble salto, doble salto. Y bueno, ahora que tengo doble salto, no voy a ponerme exquisito con... Con nada más. Con lo que tenemos, ya tenemos bastante variedad, por cierto. Podría decir, incluso, que tenemos más variedad que con los otros dos personajes. ¡Es él! ¿Por qué se apuran? Bueno, bueno. O rey de la gracia de la culpa y la gracia. Estoy impresionado. Son dos de las mujeres más malas en el mundo. Y solo tengo un hombre que puede derrotar a ellos. ¡Me! ¡Jackpot! Oh, igual Virgil Este también es Virgil Pensé que ahí dentro Este es Virgil Ah, ¿me vas a hacer perder otra vez? Oh, cuidado, cuidado, cuidado Bien, uy Igual Es verdad que se defiende Hay pequeña diamante Se defiende también Oh, ok No, cuidado Ahí no me mató, eh Estamos donde empezamos Las cosas no dejan de mejorar Y... Uy, qué ganas tengo de continuar 5 continuaciones 1.2 Nos estamos acostumbrando Dante Nos estamos acostumbrando Pero desde que los 4 estilos Se pueden intercambiar Yo me hago un embrollo Y me concentro en En los En mi favorito Y en el que necesite Que por cierto es el de Trickster Y ni siquiera lo he usado Y bueno Vamos al comienzo de la misión 11 Ah, sí, sí 11 Razones ¿Qué nos partimos? ¿Qué nos partimos? Me 정enían inquiry Decidimos ¿Qué nos partimos ? ¿Qué nos partimos können Tod65 Tod Kobre Adelante Leonard Soy Tod65 Tod65 Pod Pod Este es el poder. Este es el poder. Este es el poder divino. Bien, es suficiente. No puedo dejar un niño... hacer trabajo de hombre. Hey, espera. No estoy terminando de hablar. No puedo... Ok. Tienes un descanso. Por cierto, supongo que te doy una. Espada legendaria maldita. Espada. Espada demoníaca. Espada... Espada... Usada para prisionar al rey demonio Mundus. Ok, supongo. Misión 11. Para el próximo capítulo. Acabamos con la misión 10. Este es The Devil by Cry 5. Y nos vemos en la siguiente. Chaosito.